Y bueno, estamos trabajando en conjunto el domingo y con la actividad. Te agradezco por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, en cualquier momento ya las estamos convocando, para el día de la madre también, vamos a hacer algunas coordinaciones, pero no se alejen, tienen que asistir al local para que puedan... ¡Ah! Comité 38, ahora estamos presentes en el día de la madre para poder celebrar. ¡Muchísimas gracias! Señorita, le agradecemos su presencia, gracias por... nos va a brindar, como se dice, un apoyo. Vamos nosotros con C, y así. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.